Yo tengo toda la confianza de que ella, como veo que está trabajando con toda entrega y dedicación, yo creo que le va a entregar muy buenas cuentas a los meridianos. Oye, y pensando, bueno, ahorita acaba de, prácticamente el 1 de agosto de unos días, la gobernadora dio su tercer informe ciudadano. ¿Qué opinión tienes de ello? Bueno, es un informe en el cual la gobernadora ha dejado marcado cuáles son los principales signos de su gobierno, que son la cercanía con la gente, el contacto y lo más importante es su gran visión social. El hecho de estar consciente de que existen desigualdades en nuestro estado y que hay que abatirlas, pues son sin duda los principales propósitos de su gobierno. Y yo creo que hay un gran reconocimiento a nivel nacional del esfuerzo que está haciendo Yucatán. La gobernadora, como bien dijo, hizo un corte de caja en el cual dijo, bueno, ¿qué hemos hecho? ¿Qué nos falta por hacer? A dónde tenemos que conducir las prioridades en el tramo, en la segunda mitad de esta administración estatal. Y nos convocó a todos los yucatecos a poner lo mejor de nosotros para estar junto a ella en la consecución de sus propósitos. Y bueno, pues yo creo que todos estamos en esa sintonía. Con esta serie de triunfos electorales, y viene a mi mente lo que decían la oposición en sus épocas en las que no gobernaba. Y decía, bueno, buenos gobiernos dan buenos votos. Y empezaron a ganar. Luego perdieron, ya no dijeron mucho. Pero esta tendencia de tres elecciones en el periodo de gobierno que lleva Ivonne Ortega, las tres ganadas, bueno, dos y una cuando gana la gobernadora. ¿Qué te dejan a ti? Y te lo pregunto en forma personal, porque tú eres un político, un político de carrera, que entiendes muy bien los tiempos, las circunstancias y las condiciones en las que se generan todos estos acontecimientos que impactan en la gente. ¿Tú crees que el PRI en el 2012 sí confirme su supremacía, refrene la gobernadora, la alcaldía? Yo creo, en primer lugar te diría, yo creo que esa secuencia de triunfos, lo que ha dejado en claro es la confianza mayoritaria de la ciudadanía hacia el proyecto encabezado por Ivonne Ortega, como mensaje emblemático del PRI, en Yucatán, en Mérida, y por supuesto también a nivel nacional. Pero los triunfos electorales, los resultados electorales yo creo que nunca son permanentes. Cada elección es diferente una a otra y esta secuencia de triunfos, si bien es cierto nos ha ratificado la confianza, también es cierto que deja importantes expectativas de la gente. Entonces yo creo que antes de pensar en 2012 como tal, por sí mismo, como fecha electoral, tenemos que pensar en los meses o el camino que nos falta de aquí al 2012. Y no verlo como un camino con fines o propósitos electorales, sino un camino lleno de compromisos por atender. Y ahí yo creo que cada uno de nosotros, los representantes populares, tenemos que hacer una reflexión y decir, bueno, ¿cómo yo cumplo con mi parte? ¿Cómo yo, Rolando Zapata, diputado federal, gestiono más recursos para Yucatán? ¿Cómo yo le cumplo a la gente regresando a las colonias, escuchando sus inquietudes, presentando buenos proyectos legislativos? Y esa es la parte que a mí me toca. Y así, cada funcionario público, cada servidor público, cada representante popular, en la medida en que se autoevalúe y ponga ese esfuerzo adicional, juntos iremos construyendo esa confianza ciudadana, juntos iremos enalteciendo esa confianza ciudadana, y juntos iremos construyendo las posibilidades para nuestro partido en 2012, en el municipio, en el Estado y en el país. Y ya, bueno, para entrar en recta final nuestra plática, es que te estoy abordando con diversos temas, pero es que la verdad eres un político que sabe exponer y clarificar bien los escenarios. Un medio de comunicación, muy específicamente, ha comentado, a raíz de una denuncia entre particulares, que en Yucatán hay ley Mordaza. ¿Tú crees que sea esto una realidad? ¿Es cierto? No, yo creo que no. Yo, honestamente, veo en Yucatán una clase, o mejor dicho, un ambiente de medios de comunicación, de apertura, en el cual cada quien tiene la posibilidad de decir o dejar de decir, de expresar o dejar de expresar. Y hay el respeto de todos los ámbitos de gobierno, todos los ámbitos públicos, de ser, reitero, respetuosos con la libertad de expresión. Yo creo que nuestro sistema de leyes y de derechos ha ido evolucionando, y uno de los derechos que más cuida es el de la libertad de expresión. Yo, en lo personal, soy muy respetuoso de todos los medios de comunicación, y pues entiendo que cada uno tiene sus formas de, de alguna manera, de informar, de comunicarse con la sociedad. Y bueno, yo creo que en esa riqueza y en esa diversidad están los valores de la información para la sociedad. Pero, sin duda, yo creo que es muy claro que la apertura que hay para todos los medios es real en Yucatán. No existe ninguna corta pisa para ningún medio en particular. Y bueno, pues debemos de cuidar todos que así siga. A final de cuentas, bueno, coexistimos todos, ¿no? Así es. Y aquí lo importante es que tengamos ese equilibrio, que nos respetemos bien, lo acabas de decir. Porque, bueno, se vale disentir, lo que no se vale es calumniar y decir mentiras. Así es. Así es. Lo importante es que se tengan diferentes opiniones, pero que no se llegue al grado de mentir para distorsionar la verdad, la realidad. Y también es triste tener una consigna, de repente identificar una consigna para solo, 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 golpear, golpear. Porque ustedes, como políticos, tienen muchas cosas que aportar. De repente, bueno, he revisado, por ejemplo, tus tareas que me mandan tu comunicación social y te das cuenta de que te la pasas, ahora sí que buscando el recurso, buscando cómo modificar leyes, cómo modificar acuerdos, o sea, cómo aprovechar acuerdos para que exista beneficio para los estados. Y eso no lo publica. Así es. Es triste que muchas veces lo que capta la nota sea, pues, los asuntos que no son realmente de beneficio, de trascendencia al Estado o al país, sino, pues, más bien las notas, como se les llama, de color, que de alguna manera, pues, no aportan mucho. Pero, te repito, hasta para eso hay que ser respetuosos, hay que asumir que cada medio debe de asumir su responsabilidad de informar con amplitud de visión, de informar con objetividad, con equilibrio, sobre todo, a la sociedad. Y, bueno, respetar ante todo la libertad de expresión. Afortunadamente, bueno, ya existimos muchos en medios electrónicos, que a lo mejor igual, bueno, no podemos competir de manera impresa con los grandes monstruos impresos, pero en la web pasa algo muy característico, somos iguales, y ahí sí que le dice el talento de quien escribe, de quien informa, y te das cuenta de que ya hay otras alternativas. Así es. Por ejemplo, las redes sociales, que tú haces uso de las redes sociales, te das cuenta de cómo te aprecia la gente, de cómo valora tu trabajo, y de repente, pues, ahí vemos otros que también hacemos nuestra labor, y de repente dices, bueno, oye, dejemos a un lado tanta basura informativa, y démosle un poco de utilidad a este medio, que es tan importante para empezar a ver las cosas buenas que hay, qué es lo que hace el ayuntamiento, qué es el gobierno del Estado, las cosas buenas incluso del gobierno federal, las actividades de los diputados federales, ¿no? Así es. Eso es lo importante, mantener esa, mantener siempre la vocación constructiva, positiva, y yo creo que se va dando en la sociedad una, dentro de la cultura cívica que se va dando en la sociedad, ya la sociedad empieza a apreciar y a discernir en cuanto a las diferentes formas de comunicar, y yo creo que más pronto que tarde va a ir, pues, bueno, pues, calificando y significando esa actitud. Antier, ayer, cumpliste años. Así es. Felicidades. Muchas gracias. El 11 de agosto. Charmón, mitote, ¿no? Ahí la semana pasada, porque, bueno, adelantaste. Adelanté, porque fíjate, precisamente el 11 de agosto, y son las cosas que, bueno, la gente no sabe, porque, pues, no tienen por qué saberlas. Claro, claro. Si uno no las informa, ¿no? Pero el 11 de agosto, el día de mi cumpleaños, me convocaron a una comisión de puntos constitucionales, de la cual yo soy miembro, a las 9 de la mañana, fíjate. Y era una sesión importante, porque ahí se iban a votar, se votó un dictamen que nada más y nada menos modifica varios artículos de la Constitución y transforma de fondo el juicio de amparo. No tengas una idea. Va a tener cambios sustanciales el juicio de amparo en su momento, si nos lo permites. Sí, claro. Podemos venir acá a darles algunos datos específicos. Y, bueno, pues, para mí lo más sencillo, yo hubiera decir, bueno, pues, es mi cumpleaños y no voy. Estabas justificado, en cierto modo, ¿no? Pero, pero, no era lo correcto, porque, pues, igual y a la hora se hacían cambios y todo, y tú no puedes sustraerte de eso. Entonces, bueno, pues, no, 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 tuve que viajar a la Ciudad de México, estar allá. Afortunadamente, ya luego pude regresar por la noche y estar en un encuentro ciudadano que, a fin, igual se pudo hacer. Pero, bueno, pues, días antes hicimos allá una reunión, pues, muy sencilla, muy privada, en la casa de todos ustedes. Y, bueno, pero, pues, con estos tiempos luego vamos malinterpretándose las cosas. No, pues, nos queda muy claro que no eres, no eres ni de acero ni de madera, eres un ser humano como todos nosotros. Y, bueno, a ver, te felicitamos. A ti y a tu familia, a tus hijos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, en estos días en la playa, mi esposa Sarita, mi hija Monserrat, de ocho años, mi hijo Rolando, de cinco, que es una bala. Y, bueno, pues, pasándola y yo, pues, en estos días aprovechando cualquier momento para ir a verlos. Bueno, pues, ahí está lo que le quieras decir a tu gente. Pues, agradecerle su confianza, su apoyo y, sobre todo, su participación en estos diálogos ciudadanos.